La Tierra La Tierra Son tuyos los elementos Sus alquimistas, sus magos Son tuyos los elementos Estamos hechos de agua Tenemos fuego adentro Estamos hechos de agua Tenemos fuego adentro La Tierra nos da la fuerza Y el grito lo saca el viento La Tierra nos da la fuerza Y el grito lo saca el viento Y el grito lo saca el viento Y el grito lo saca el viento Y el grito lo saca el viento